Estamos en la ciudad antigua de Pibus, donde se encuentran algunas piezas romanas construidas hace miles de años. Muy bonito. Este es algo turístico. Es hermoso. Antes, esos muros que vemos al final estaban en el suelo. Ahora son los más antiguos que existen en este momento. Son de muchos años atrás. Esto es bellísimo. La historia me la sé. Siempre me la cuentan. Muy bien. Aquí se encuentran piedras donde son los muros de cuando eran castillos. Son preciosos todo esto. Todo esto es de hace miles de años. En la ciudad vieja. Se encuentran los patrimonios de Pibus. Algo cultural, espectacular, hermoso. Todo esto es la época de las cruzadas. Es algo maravilloso. Aquí puede pasear. Estos son los muros que tienen miles de años. Estos son los muros que tienen miles de años. Esto es lo que se usaba. Hermosísimo. Estos son los muros que tienen miles de años. Estos son los muros que tienen miles de años. Aquí estamos. Es algo que para enamorarse. Yo siempre vengo cuando pueda. Siempre estoy aquí. Recorro esto porque me encanta. Porque se respira paz. Estas piedras tienen miles y millones de años. Millones. Es hermosísimo. Si se puede ver. Es algo maravilloso. Esto tiene una construcción. Que hoy en día no hay. Hoy en día. Esto es lo máximo. Que se puede decir. Esto es algo maravilloso. Aquí todos los años ponen un arbolito de Navidad maravilloso. Pero muy maravilloso. Bueno. Eso es lo que le puedo decir. Aquí se pasea. Se come. Abajo tenemos el puerto más viejo y antiguo del mundo. Donde. Hacían la. Con las ostras pintaban las telas para los reyes. Para todo y también es un país donde estamos. Esto está situado en el Líbano. Donde se importaba los cedros, la madera para construir los barcos. Y construir grandes embarcaciones, sus casas, sus palacios. Era el país productivo. Hasta el año. No recuerdo en este momento. Esto es uno de los países que fue más invadido de muchas generaciones. Y siempre los libaneses lucharon por salir adelante y que nadie los invadiera. Hoy en día hay varias religiones. Como la sunita. Los católicos. Hay ortodoxo. Bueno. En fin. No recuerdo. Estoy en este momento que se me fue los nombres de todas las religiones. Que en este país están. Pero es un excelente país. Con seguridad. Y todo. Bueno. Me despido. Espero que les haya gustado mi video. Muchas gracias.